Las Nornas son las tres inlanderas del destino en la mitología nórdica. A veces eran consideradas gigantes, dado que descendían del gigante Norbi, lo que las hacía hermanas, aunque generalmente eran llamadas espíritus divinos femeninos. Vivían junto al Pozo de Ur, fuente de sabiduría bajo el Hidrassil, el árbol que conectaba los nueve mundos. Las Nornas eran las encargadas de regar el árbol con el agua y el lodo del pozo, para mantenerlo con vida y no pudrirse. Sin embargo, su principal función consistía en tejer el destino de dioses y hombres. Según los antiguos nórdicos, durante la Edad de Oro, las vidas de los dioses, a Esir, eran armónicas y bellas. No faltaba de nada en la naturaleza y el verano era eterno, al igual que la juventud del mundo y de los dioses. El tiempo no existía. Sin embargo, esta idílica etapa llegó a su fin, debido a la aparición de las Nornas y, consecuentemente, del tiempo. Las Nornas conocían el destino de todos los seres vivientes y sabían lo que la suerte le depararía cada uno, por lo que el Hidrassil tejía en los llamados tapices del destino. A cada persona, dios y ser le correspondía un hilo del tapiz y su longitud determinaba la duración de su vida. Su hilo se entrecruzaba con muchos otros, pues unas vidas se ligaban a otras, pero nadie más que las Nornas podría ver los tapices, pues nadie era capaz de vencer al destino. Sin embargo, algunas versiones las hacen ayudantes de Frigg, diosa de la previsión, que también era capaz de ver el futuro y cosía. Además, cabe destacar que no solo existen tres Nornas, ya que multitud de espíritus estaban ligados al destino, pero sí que había tres principales que representaban el pasado, presente y futuro. Si bien algunos autores niegan esto, pues la vinculación entre estos tres tiempos es mutua y no podría separarse entre figuras aisladas. En cualquier caso, las tres Nornas principales son Urd, una mujer vieja, el pasado, que carna la lana de la que se hará el hilo de la vida y que encierra nuestras elecciones y actos pasados. Verdani, una mujer hermosa que simboliza el presente y mira hacia adelante. Y finalmente Skull, una joven que lee un libro que aún no ha salido, ya que personifica el futuro. Skull cumple también el papel de Valkyria y recogía a los guerreros muertos en combate. Por tanto, las Nornas no solo simbolizaban el ciclo de la vida humana, sino también las distintas fases de la luna, que crecía y decrecía constantemente. De esta forma, Urd sería la luna creciente, Verdani la luna llena y Skull la menguante. La omnipotencia de las Nornas era evidente, pues ni siquiera los dioses podían ver sus propios tapices. Todos estaban sujetos a su destino, incluso Odín. Esto nos indica el origen periodínico de las Nornas, cuya procedencia se remota al tiempo preinduropeo. Sus antepasadas son las mismas que dieron lugar en la mitología griega a las Moiras o a las Parcas en la mitología romana, también hilanderas del destino. Por último, durante el Ragnarok, la batalla del fin del mundo, Odín las contemplará cuando baje al pozo de Ur junto al Ixdrasil derribado. Estarán sentadas con los rostros cubiertos, guardando silencio y con la tela rasgada a sus pies, pues habrá llegado el final que tanto habían tejido. En el arte, las Nornas suelen aparecer representadas como tres mujeres que tejen bajo el Ixdrasil o junto al pozo de Ur. Cada una suele mirar a un lado y están rodeadas de sus principales atributos, como el hilo, diversos instrumentos de costura y las fases de la luna.